Del otro lado que vemos que el asesor con quien va el presidente electo Novoa es Alberto Dajik. ¿Qué ha hecho Alberto Dajik por el Ecuador? Destruirlo. ¿Cuánto influyó en su favor la presencia de Rafael Correa? ¿Y cuánto pesó en su contra la presencia de Rafael Correa? ¿Cuál es su criterio? Nosotros somos un proyecto político. Nosotros somos un proyecto político que está integrado por diversas personas y el líder de la Revolución Ciudadana es Rafael Correa. Alguien me decía en Twitter, me decía eres la mejor candidata pero no voté por ti porque dijiste que Rafael Correa iba a ser tu asesor. Entonces yo le contestaba, le digo bueno, está bien, yo respeto que no hayas votado por mí, estoy de acuerdo porque esa es la democracia y así tiene que ser, debe haber aquí absoluto respeto. Pero yo ahí le decía, yo fui clara y fui de frente con la gente y fui honesta y les dije la verdad. ¿Quién va a ser mi asesor? Bueno, uno de mis asesores iba a ser Rafael Correa. ¿Quién es Rafael Correa? Rafael Correa es la persona que sacó dos millones de personas de la pobreza, lo cual no es menor, es un gran avance para el país. Es la persona que hizo de Ecuador el segundo país con la mejor infraestructura vial, que Ecuador fue el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ese es Rafael Correa y creo que eso merecía la pena tomarlo en cuenta para que sea mi asesor. Sin embargo, del otro lado que vemos que el asesor con quien va el presidente electo Novoa es Alberto Dajic. ¿Qué ha hecho Alberto Dajic por el Ecuador? Destruirlo. Ser parte de un gobierno que estuvo envuelto en corrupción, comprobada, los gastos reservados. Y ahí les invito a leer un libro que se llama Delito... Crónica de un delito de blancos. Delito... Crónica de un delito de blancos de... Este señor se llamaba Diego Cornejo Menacho. Cornejo, sí. Les invito a que lean ese libro. Allí está quien es Alberto Dajic. Y más allá de eso, fue con él, con su gobierno, donde empezó todos los cambios legales para desregularizar lo que es la banca y que nos conllevó al feriado bancario. Entonces, vamos a contrastar, ¿no? Lo que es un Alberto Dajic como asesor y lo que es un Rafael Correa como asesor. Actualmente, mientras nosotros sacamos siete millones de personas de la pobreza, las políticas neoliberales y las mismas políticas que Alberto Dajic cree, confía, es lo que nos ha provocado hoy, en palabras del INEX, siete millones de pobres, dos millones de pobres, dos millones de personas que están viviendo con menos de dos dólares diarios, cinco millones de personas que están viviendo con menos de tres dólares diarios. Esas políticas neoliberales, esto es lo que nos han causado a día de hoy, según el INEX. ¿Cuán cierto es esta versión? Esta la regaban desde la prensa rastera del Ecuador. ¿Qué usted le puso de lado antes de la luz? ¿Cuán cierto es que usted le puso de lado a Andrés Arauz en la campaña electoral? Bueno, esto me motiva a publicar unas fotos que tengo allí. Mi preparación para el debate, de hecho, en la segunda vuelta fue junto con Andrés. Hemos hecho un gran equipo de trabajo con Andrés Arauz, trabajamos, nos sentamos largas horas a planificar cómo iba a hacer los diferentes sectores del gobierno, cómo sacar a nuestros jóvenes adelante, qué planes, qué proyectos, cómo reactivar la economía. Fueron largas horas de trabajo en las cuales analizábamos exactamente cuántos millones de dólares, de dónde iban a provenir, cómo los íbamos a invertir, en cuánto tiempo, con qué equipo teníamos todo estrictamente... Todos los datos. Yo me imagino todos los datos en la mesa. Y con Andrés Arauz analizando. Soy muy rigurosa con el cómo, cuándo, dónde, de dónde, en cuánto tiempo. Entonces, siempre mi equipo me decía, cuando me decía, mira, aquí esto va a costarte tantos millones. Y yo, no, un momento, me vas diciendo de dónde sale cada centavo, vamos, siéntense todos, vamos a analizar. Así que soy muy meticulosa con cómo se organiza la economía, el gasto, la atención social, y es la experiencia que tengo, porque fui la jefa del gabinete ministerial, ¿no? Entonces, vengo de ese ejercicio. Así que cuando me sentaba con el equipo, sabían que siempre habían preguntas aún más allá. Y todo eso, pues, lo fui trabajando con Andrés. Hicimos un gran equipo de trabajo. Y que sepan, seguimos trabajando juntos con Andrés, porque vamos a seguir en este proyecto de Mejores Días para la Patria.